Konnichiwa joven samante de Cube Life Island Survival, continuamos a la siguiente isla Estamos en... y... 10 Si Y 10 y agua Bueno, continuamos por aquí y es que nuestro suscriptor Emiliano Juarez 16 Nos ha comentado que tenemos una cosa especial que nos espera en la isla G3 Pues vamos allá Hacia arriba Así que lo que vamos a hacer es ir recorriendo todas las islas Oh, llueve No va a venir bien, necesitamos agua Nos ha dicho que deberíamos de ir bien equipados Con una buena armadura y con una espa de diamante Llevamos todo menos la armadura Ah, bien ¿Qué armadura llevamos? Bueno, llevamos un peto de cuero Nos ha dicho que nos hagamos algo más, así que bueno No te puedes hacer algo Bueno, tú sabrás, confía en tus instintos Así que son varias islas las que hay lugares en los que hay que recorrer Pero vamos a intentar recorrerlo a la máxima velocidad Si vemos que hay agua, pasamos rápido el vídeo Si vemos que es tierra, pues lo veréis Así que como esto es agua, no vemos ninguna isla Continuamos a la siguiente zona Muy bien, nos encontramos en... ¿En dónde nos encontramos? Ah, no sé, eso sabrás Y... 8 Vale, pues seguimos ¿Y qué vamos a encontrar? Me he puesto esta cámara porque me aburro Ah ¿Y si fueras hacia adelante? Eh, isla, isla Oh, genial Genial Vale, yo creo que vamos a hacer un vistazo rápido Sin siquiera bajarnos Pero si hay algo bonito Bueno, pienso que va a ser simplemente una isla de grabar Lo bajamos Entonces la grabamos Sí, sí, la estamos grabando Pero que... Es que ya el juego de palabras ¿Eh? Da igual ¿De qué? De grabar y grabar De grabar y grabar De la grabar y grabar Ah Joder Vamos a ver si hay por aquí Algo muy importante A ver si sale un poco el sol Tenemos una cuecita Sí Con mucho sol Tú querías sol Pues ahí Tienes todo el sol en la cueva Sí, pero... Bueno ¿Eh? ¿Qué? ¿Es una luz natural? ¿Esa de esquina? Quizá no No No, es una antorchita ¿Qué pista tienes, eh? Ah, mira Ahí está la pista Ponte en modo primera persona Por Dios Eh... ¿Tengo un pico normal? No tengo picos normales Ah, sí, sí, tengo uno Vas un poco ahí Sí, sí, vale Tengo uno Al límite A ver Hidden room aquí, ¿no? Sí No sé Voy a mirar aquí Iluminando hacia el techo Hacia arriba Si veo algo Malditos cabrones ¿En serio? Está ahí La habitación secreta ¿Hacia arriba? Hacia arriba Vaya Aparte de lo no Pensaron más cosas Está ahí arriba Es eso Estoy seguro ¿Y qué vas a hacer? ¿Una escalera? Pues salgo A intentar llegar Una escalera bonita Bueno Práctica Práctica Dos de altura, vale Como salto dos en dos Hay que jugar con eso ¿Sabes? Sí Mientras no te caigas Pero hombre ¿Cómo vas a encontrar eso? Yo ilumina el techo Porque digo Esta Es que no lo encuentro Vale Uf Ah, mira Ahí está el cofre ¿En serio? No puede ser ¿Qué es eso? ¿Titanio? 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 Como sea titanio Como sea titanio El oreo Ahora lo que te digo Pero puedes juntarlo, ¿no? Sí, pero tengo Mantén pulsado Ya, ya, ya No, pero que Como sea titanio Lo hacen así para que parezca más Silver, ah, no Silver, silver, silver Oh Oh, no Bueno Sí, sirve fácil Sí, sí Y me llevo el cofre Sí, no, ya que estás Nunca sabes si hay otro cofre detrás Claro A ver, me puedo llevar Pero tú ves algo Sí Sí, sí, yo veo, yo veo Bueno, el cofre no me lo llevo Vale, pues bajamos Vámonos Vale Pues me llevo la antorchita de... Ah, me cao sin sitio Tira hojitas de árbol Tira una suelta ahí Ah, no, eso es esmeralda Ah, todavía Tira el arco bueno No, el arco bueno Sí que ya está a punto de castarse Me llevo la antorchita de esta Y la antorchita de esta Vale, ya sabemos Dónde está el secreto de esta isla Eh, me falta una antorcha ¿Dónde la dejé? Ah, ya está ¿Abajo? No, la dejé aquí arriba Para iluminar el techo Qué cabrones ¿Dónde estaba? Vale Pues ya sabemos Dónde está el secreto de esta isla La hemos encontrado Sí, tampoco Te iba a decir fácilmente Pero no Pero habéis visto un corte Porque nos hemos tirado nuestro tiempo Sí Seguramente Pues ya estamos ahí Dando vueltas, circulando Vale, sigamos Hacia adelante Y aquí nos aparcamos la barca Sí Muy bien, muy chulo Ya se ve mejor Eh Ahí Perfecto Mira, por ahí viene nuestro amigo Qué bien Nuestro amigo Mordisquitos Está así hablando Me, me, me Ahí Bueno, continuamos las islas Eh, bueno Una isla de grava Sí Y con un secreto Y hemos encontrado Silver Batis Sí No sé si lo Me le ha gustado titanio más Podríamos usarlo para hacer una armadura No, Iron Ahí va Una armadura Muy buena ¿Verdad? A veces se me ocurren cosas buenas Te has dejado la mesa de café Lo que te va a decir Ay, mira un huevo volando Adiós Adiós huevo Adiós huevo Adiós mesa Adiós mesa Adiós mordisquitos Adiós mordisquitos Adiós grava Agua o tierra Tendría que ponerme el mapa bueno Sí Para verlo Tierra Tierra, sí Te iba a decir un poquito Pero no, no Hay tierra Tierra, tierra Está generando Pero hay Cuánto me que A ver Uf, esto es normal Esta isla aparece No Tiene agua en medio No, 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 no Tiene un material Que estoy buscando, creo ¿Alcilla? No lo sé Este ¿Esto qué es? Ah, eso que decimos Ah, ya lo encontramos Este ya lo encontramos Sí No sé si lo tengo Sí, es esto Alguien necesita ser limpieza De inventario Pero sí que no pasa de casa Llevamos desde Desde que me fui a Porrer escorpión Sin volver a casa Sí Me siento mal Se hace duro ahí Lejos de casa Bueno, ya estamos Lejos de casa Pero mal Vale, pues esta es una isla De limestone Que no sé si Nos será útil La limestone Pero vamos a echar un vistazo Y ahora cardos Nos encontramos Uh, qué caída Encontramos alguna antorcha ¿No? Sí Vale, por aquí no se ve nada Esta es la entrada Sin liarla Sí, mejor No parece que haya nada Antorchita, antorchita Yo quiero que vayas ya A la isla esa Venga Antorchita No me interesa Por aquí hay un agujero Aquí hay un agujero Pulma No, ha sido Ah, no No, he caído grácilmente Ahora sí Grácilmente siempre caes Hola Hola, señor jabalí Vale Uh Oye Vamos a esta cueva Sí Muy útil Algo por aquí Continúa la cueva por ahí Sí ¿Puedes poner una antorchita? Vale A ver Las dos antorchas Bueno, cambiamos esto por esto Veo algo pasar por delante, ¿no? Un pez Un pez Bueno, mientras no eche a volar Es que está muy oscuro, ¿eh? Vale, no hay nada Bueno, vamos Vamos, cojo una antorcha Que no me voy a dejar una antorcha De estas Son las seis Seis, todavía hay tiempo Ya, ya Pero es momento de De ir plantándose Recogerse, ¿no? Sí Vale El agarca no hemos dejado al principio de la isla Por aquí Ahí está Bueno, pues Hombre, esta isla está bien Porque estamos cerquita de casa ¿Sabes? Y hay material Y tenemos limestone Que no sé para qué sirve Todavía tengo averiguado Cómo se hace el hormigón A lo mejor se usa con eso Claro Es grava y algo más También tenemos que ver Cómo se domestican los animales, ¿no? Que nos ha dicho nuestro suscriptor Que ahí vamos a tener la clave Vale En G3 Jo Dios mío, ya empieza la... Si tuviéramos Tenemos dos materiales Tenemos iron Nos faltaría cristal Para armadura No, para hacer la... Para hacer una nueva antorcha Gigante ¿Ah, sí? Tenemos que hacer todos los materiales casi Tenemos iron Nos faltaría hacer cristal Pero para hacer cristal Un horno Un horno ¿Y para el horno? Y tenemos una antorcha de estas grandes Ah O sea, podríamos hacerlo Pero sería perder una antorcha Y tengo hornos en casa Para aburrir O sea, no para aburrir Pero que... Bueno, por ahora vamos bien Lo que importa por ahora es explorar Siguiente isla Veremos Mi bien, siguiente isla Oh, estamos en racha islas Estamos arrasando, ¿eh? ¿Te fue tanta agua? Sí, sí Lo malo es que... ¿Eso qué es? Un árbol Sí, yo también pensaba que era un perrito Sí, un perro Algo Mmm, me gusta esa piscinita Sí Sí Sobre todo cuando vengan los caníbales Vale, pues... Venga, un vistazo rápido Ahí hay... Ah, eso es la luz del sol, ¿no? Sí, la luna, más bien Vamos, se ha hecho un vistazo rápido Antes de que vengan los caníbales Sí, vamos, se ve ahora de lujo, ¿eh? Aprovechar Sí, sí, pero es que hay que echar un vistazo a la isla Esta noche Y hay que hacerlo rápido Que sí, que sí, pero que... Vamos, aquí hay que arriesgar Sí Ah, qué gustito ¿Limestone? Vale, no hay nada más Roca, roca, roca ¿Te puedes poner una torcha en la cabeza? Un árbol Así como medio dentro de la roca Sí ¿Hay algo de ejo? No, más ¿Es una anacardos? ¿Qué es eso? ¿Una rabín? Ya vienen los caníbales Una rabín Ya vienen los caníbales porque me ha hecho... Me ha pegado un lagazo Ah, están ahí, corre, corre, corre Vale, vale Vas a hacer ahí la técnica del salto Sí, y comiendo va mientras caminando No sé si es muy recomendable eso Vale No te sientas mal A ver, pon Ah, nos vamos ¿Me siguen? Adiós Sí Adiós, chicos Adiós con el corazón Adiós, ¿qué dais? Toto Sí, sí Tengo una espada Tengo una espada Ay, 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 ay ¿Qué me he cazado? Oye, ¿no te dan? Sí, porque por una milésima, ¿sabes? Pero no saben cazar Ah, vale Es que no he dicho nada Ese más recta Come, come Come, come, come Sí Corre Ahí os quedáis Bien, estamos muy cerquita ya al final del capítulo Que es G3 Porque estamos en... Oye, ¿sonos monos? ¿Sí? No No han aparecido No han aparecido monos Pero no Vale, tenemos aquí una isla Aparentemente todavía normal Sí ¿Es esta G3? No Esta es H3 Ah, vale Me ha dicho G3 Bueno, primero me dijo una y luego otra Pero no sé si... A lo mejor yo me estoy equivocando Y he olvidado el post Son monos, ¿no? Son monos A lo mejor es esta isla la que me dijo el suscriptor Hmm Ahora lo compraremos No, espera un poquito Ya que está amaneciendo Vale, pues venga, vamos adentro Si necesito otro barco Ya sabes que tengo infinitos en casa Sí Vamos a ver qué encontramos por aquí Bien, bien, bien Hay monos Hay monos, ¿no? Sí A ver Todavía no he visto ninguno Mono, he visto un mono ¿Has visto un mono? Sí, en el agua ¿En el agua? ¿Lo ves? Sí Está nadando Ah, ¿sabe nadar? Supongo Digo, en este juego A perrito Sí ¿No? Sí, supongo que sí Tenemos plátanos Tenemos una especie de cueva Sí ¿Qué más, qué más? ¿Qué más cosas tenemos? Nada más Me parece que hay una... Una cara de mono con un rubí De nuevo No parece No parece que haya nada más No Vale, pues vamos a H3 Que es nuestro objetivo, ¿vale? H3 Los monos nos dijo el suscriptor Que era con una tarta de plátano Cosa que me parece que es muy exquisito Los monos Pero bueno Sí Tendremos que pasar por casa, ¿no? Para prepararla Vamos a pasar por casa Pero cuando pasemos por casa Sí, sí, no Pero que ya lo probaremos Cuando pasemos por casa Así que nos vamos al agua Barca Nos subimos a la barca Sí, podemos Porque esto es Subirse a la barca es un... Un show Vamos Espérate Es que hace mucho No me pongo a explorar No, no hay nada Oh no A ver si había una esmeraldita Ahí, me subí Y vamos al objetivo final De la serie Que es G3 Muy bien ¿Qué encontraremos en esta isla? A lo mejor en la anterior, ¿eh? Yo oigo monos No, oigo monos Vale Pues esta isla en teoría Va a parecer una cosa bastante buena Con la cual podemos acabar el episodio Es una batalla Sí Así que a mí me gustan mucho Las batallas en este juego Encima no va a ser Cuerpo a cuerpo Va a ser Bueno, va a ser Ah, ¿no? Va a ser cuerpo a cuerpo Porque no tengo Así que paramos Sí, alguien ha tirado el arco Da igual, no tengo flechas Sí, porque está por la arena Oh no Vale Para la batalla Vamos a prepararnos ¿Vale? Necesitamos Cosas que necesitamos Necesitamos craftear una mesa de crafteo Para empezar Y Y, y, y Lo tiro aquí A ver Esto lo puedo tirar Esto lo puedo tirar No lo quiero Esto me lo quedo Vale, vamos a empezar a craftear cositas Para la batalla Necesitaré Una Una Cota de Mayas O como se llame Esto Una armadura Yo creo que me vendrá bien Para la batalla Pero te has puesto Justo Ah, vale, no, vale, vale Vale Ah, bueno, eso está a punto Y esta la tiro Sí, fuera Sinceramente No sé dónde habrá caído Por ahí Bastante lejos Está ahí, sí Sigue ahí saltando Y creo que con esto Yo creo que podríamos vencer Sí Me haría falta Si tuviera plumas O algo así Pero bueno Vamos a ver ¿Qué batalla nos espera? Tengo curiosidad ¿Qué tipo de batalla nos espera? Bueno, hacemos un guardado Muy bien Acabamos de guardar Así que Vamos a ver si encontramos Lo que nos dijo Míralo Míralo Lo que me dijo el suscriptor Monitos encerrados En una jaula Mira que no me lo creía O sea, se pueden hacer jaulas Vale Pues hemos encontrado Los malhechores que han hecho esto Y matarlos Así que nos comemos Ahí Bien, bien Ahí Con la panza llena Y vamos a ver si lo encontramos Ahí vemos antorchas Vale Vamos a ver si encontramos A los malhechores Voy a subirme a un sitio alto No sé si vamos suficientemente preparados No creo Ah, vale Me dijo el suscriptor Que fuera muy preparado Y no lo estamos Y no lo hemos hecho caso No, pero es que no me apetece volver a la base No, ya, ya Eh, eh Flechas oigo Arquero Mata al arquero Mata al arquero No está Bueno, bueno Al arquero hay 50 bichos No, frutis Madre mía En verdad llevan frutas Bueno, no Yo creo que es la de Ahora Al arquero Es la de tortuga, ¿no? No, no No, no No, no No, no No, no Regenero Tengo que regenerar A ver Escapa Vale Bien Vale Tengo que ir a la habitación No, no No que me encierro Tengo que tener Bueno, sí Como de tener ángulo ¿Sabes? Ya estoy recargado Ahora para el arquero ¿Dónde está el arquero? Lo digo pero no lo siento Ay, ay No No, está Ay, viene Vale, me he quedado atascado Un poquito Vale A ver si soy capaz Me cojo a dar un poquito De hojitas Vale Ahí está Vale, ahora le tengo Traqueado Al arquero Aprobe Perfecto Bien Y huimos Vale Muy bien Uno ha caído Curamos Curamos un montón Vale Cuando tengamos cien de vida Empezamos con los siguientes Sí, aquí con estrategia Aquí Estrategia Bien Estoy tranquilo, ¿no? Vale Vale Bueno, tranquilo No había visto No Ven aquí Ven aquí Bueno, estos son fáciles En comillas Me ha parecido ver otro en lo alto Venga, venga Venga, venga Venga Venga, venga Estoy en falla Venga, no para la fiesta No para la fiesta Venga, venga Estoy bailando Venga, vale Vale Bien Bien Parece Chewaka Cuando cae Perfecto Bien Más siguientes Pero no serán infinitos, ¿no? Vale ¿Qué tenemos por aquí? Eh, ah Porque hay hojas flotando Eh, cosas que puedo dejar Picos Picos me sobran Tenemos un montón de carbón ahí Guachi Esmeralda Esto me lo quedo Cocos Y un par de cocos Pero bueno Que no que vienen Vamos cogerlo así Bien, más por aquí Flecha Ah, flecha Ay, qué pena Y la tarta ¿Pero está cocinada? Ah, otro digo Bueno Va a la pay Sí, está cocinada Podemos tener monitos Y las flechas Qué pena No tienes un arco, ¿no? Al final Sí, tengo un arco Pues usarlo contra ellos, ¿no? Vale, vale Vamos a coger las flechas No te hemos pulsado Para cogerlas todas Contándolas todas Perfecto Y ahora todas para mí Ahí Ya tenemos flechas Y nos falta equiparnos la Vamos a quitar los cocos Y equipamos el arco No es un gran arco Pero es el que ha sobrevivido A nuestra batalla Vale Pues ha sido fácil Ha sido fácil ¿Y las torretas? Ahí hay uno que está saltando Eso lo tienes que matar Así Quiero decir Toma ya Premio Toma ya Venga Va Venga, un poco más Oye, cuánta vida tienes Oye Oye Vamos a llamarle Matusalén A ver Tío Y así es como se nos gastaron Todas las flechas Así que Todas las flechas Para matar a uno Sí Bien No le ha soltado nada ¿No? No creo Pero es que ni siquiera puede bajar O sea, se sube ahí Pero no puede No, se queda eternamente No, pues no hay forma de subir Vale Ahí hay otra torre ¿Habrá otro? Seguramente Pues mira, ese lo vamos a dejar de recuerdo ¿Sabes? Porque no pienso matarle Sí, pero si nos ataca Bueno, nos acercamos Vale, tenemos el Pero no hay que matarlos a todos Para desbloquear algo No, ya tenemos lo que queremos A crear los cofres Ah, vale Es lo importante Oye, hay cosas Hay cosas Pero no me las puedo llevar todas Así que me tocará venir Sí, bueno No tiene un horno por casualidad, ¿no? No, por Dios No, pero tiene antorchas No, no tiene Antorchas y de las buenas Bueno, vámonos antes de que se haga de noche, jo Bueno, todavía hay tiempo ¿Vas a terminar el capítulo? Liberando a los monos Liberando a los monos ¿Dónde están los monos? Ahí, ahí, ahí ¿Vas a recibirlo? Ahí, ahí, ahí Sí Vale Y que se nos haga nuestro amigo ¿Por liberarlos? Ya está Bueno, no, por liberarlos No, por darle una Ah, vale Es que digo Si no los capturamos No los liberamos No, ya está Vamos a hacer una cosa ¿Qué vas a hacer? Eh... Ah, no tengo cuerda Ah, sí, sí tengo cuerda Ya tienes cuerda Ya tengo cuerda Madera Necesito Espacio Espacio que voy a tirar esto Mal que me pese Con esto Me sirvo los crafteos, sí Ya, no, no Estoy flipando ¿No puedo? No puedes cogerlo No, pero quiero colocar la puerta No, porque no es pared ¿Puede ser esa tontería? Bueno, antes de que se me escapen todos los monos Voy a ponerme las tartas Para ver si los puedo capturar A ver ¿Alguno se quiere hacer mi amigo? ¿No? ¿Cómo lo hago? ¿Un clic de puñetazo? Espera Mierda Eh, voy a cerrar con ellos monos Sí No Están yendo todos Están yendo todos Cosita Cosita Y a ver si nos siguen A ver A menos el que lo huyea A ver Sí 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 Anda como una personita Vámonos A casa A casa nos vamos A casa nos vamos Es hacia el sur Venga ¿Cuál es el sur? Es aquí Vale, ese es el sur Vale, pues con esto Gracias a nuestro suscriptor Tenemos monito Acabamos el capítulo con monito Joder con los controles Vamos y manejaré yo Monito, ¿te subes aquí? A ver A ver si se sube el monito A ver Sería un momento para despedir el capítulo Monito No me voy a mocar el mono Le llevamos a medio A medio Venga, nuestro mono a medio Pues nada Nos despedimos con nuestro capítulo Con mon a medio Y no sé qué estaba haciendo Se te ha roto la armadura y todo No Ah, no, la llevas La llevo Me parece como bastante rapastroso Nada Sin mediación nos despedimos Hasta el próximo capítulo Muchas gracias Por el mono Sí Qué mono Por el consejo, sí Así que sin mediación nos despedimos Y hasta el próximo capítulo Adiós ¡Gracias!